Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación donde subimos vídeos de contabilidad, de finanzas, de tributario y mucho, mucho más. Bueno, en el día de hoy estamos ya de vuelta de vacaciones, estamos ya a 100% y llevamos unos días que no hemos subido nada, pero bueno, vamos a subir un vídeo hoy de regalo para todos vosotros de un supuesto práctico de tributario en el cual se tocan bastantes materias, desde la presentación de declaraciones, procedimiento de devolución, procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada, sanciones, etc. Por lo tanto, un supuesto bastante interesante que os lo destinamos para vosotros. Recordaros a todos que si queréis preparar las oposiciones con nosotros, pues el día 3 de octubre comenzamos grupos desde cero de agentes de hacienda y por otro lado, el día 6 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de hacienda. No obstante, si estáis subidos en el tren, tenemos grupos de un año y de dos años, no tenéis por qué empezar desde cero. Bueno, amigos, amigas, pues desde aquí os animo a todos que si queréis subiros al mundo de las oposiciones, pues que sepáis que aquí estamos para ayudaros, ¿vale? Nuestra mayor motivación es ayudaros a conseguir vuestros sueños y que cambiéis vuestras vidas. Por lo tanto, os dejo con el vídeo de hoy. ¡Chao, chao! Comenzamos con el supuesto 30. Dice el supuesto 30. Don Juan Pérez presentó la declaración del IRPF correspondiente al año 20XX-1 el 16 de mayo del año 20XX, solicitando una devolución de 2.650 euros. El 5 de diciembre percibe en su cuenta bancaria la devolución solicitada. Ante el retraso producido desde que presentó la autolequidación, don Juan presentó una solicitud a la Agencia Tributaria para que se le abonen los intereses de demora correspondientes. En enero del año siguiente, el 20XX-1, don Juan recibe un requerimiento de la Agencia Tributaria para que aclare o justifique la deducción de 9.015 euros aplicada en concepto de adquisición de vivienda en la declaración del IRPF del año 20XX-1 presentada. Para atender este requerimiento, don Juan aporta una escritura de adquisición de un local industrial. De la documentación aportada se desprende que el inmueble adquirido por don Juan no reúne las características necesarias para poder ser considerado vivienda, por lo que la Administración Tributaria practica una liquidación por importe de 1.352 euros. Dicha liquidación se le notificó en fecha 15 de abril del año XXX-1, con anterioridad en fecha 7 de abril del año XXX-1, se le había notificado una sanción gubernativa cuyo importe ascendía a 7.660 euros. Al no poder atender el pago de ambas liquidaciones, el último día del periodo voluntario, decide solicitar un fraccionamiento ante el órgano de recaudación. Este resuelve concediéndole el fraccionamiento, siendo el primer vencimiento el 5 de julio del año 20XX-1, y los restantes 5 de agosto, 5 de septiembre y 5 de octubre del año 20XX-1. Cuestiones. ¿Tiene derecho don Juan Pérez al cobro de intereses de demora por haber cobrado la devolución del IRPF el 5 de diciembre? Segunda pregunta. ¿La solicitud de devolución del IRPF presentada supone el inicio de algún tipo de procedimiento tributario? Tercera pregunta. ¿Es correcto que la Administración Tributaria, tras haber efectuado la devolución solicitada por el declarante, inicie un procedimiento de comprobación sobre la misma declaración? Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de procedimiento habrá utilizado la Administración Tributaria para comprobar la deducción por adquisición de la vivienda declarada? Quinta pregunta. ¿Puede ser sancionado don Juan Pérez por haber aplicado improcedentemente una deducción en su declaración del IRPF? Ya que la declaración del IRPF del año 20XX-1 ha sido objeto de una comprobación de la que ha resultado además una liquidación tributaria, un estudiante de la oposición de agentes tributarios, amigo de don Juan, le informa de que ya puede olvidarse para siempre de esta declaración porque no podrá volver a ser comprobado nunca más. ¿Es correcta esta información? Siete. ¿Debe el órgano de recaudación conceder el fraccionamiento pese a que no se aporta garantía? Ocho. ¿En relación al solicitud del fraccionamiento, es obligatorio la presentación telemática? Nueve. ¿Indique qué órgano tiene competencia para resolver la solicitud de fraccionamiento? El diez. ¿Indique cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento de la primera fracción? El once. ¿Es correcto que el órgano de graduación facilite, junto a la resolución del fraccionamiento, las cartas de pago para que don Juan Pérez se efectúe el ingreso en una entidad colaboradora? Y el doce. ¿Podría don Juan Pérez haber domiciliado el pago, siendo los vencimientos los días cinco de los meses señalados? Bueno, aquí tenemos un supuesto, ¿vale? Como siempre, pues vamos aquí a sacarnos nuestro gráfico, ¿vale? Pues para saber lo que estamos haciendo, y luego ya, pues nos vamos y contestamos a las preguntas. Vale, fecha importante que tenemos por aquí. Estamos en el supuesto 30, ¿vale? Y hacer aquí, esto es marca de la casa, siempre en un examen, pues evidentemente tenéis que ir más rápido, ¿vale? Pero bueno, esto es para que sepáis lo que estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos el IRPF. El IRPF del 20XX-1. Nosotros sabemos que el fin del plazo de presentación del IRPF del XXX-1 sería el 30 de junio, el 30 de junio del año XX. Aquí sería el fin del plazo voluntario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Él lo presenta el 6 de mayo. El 6 de mayo, o sea, dentro del plazo del 6 de mayo del XX, él presenta su declaración y solicita una devolución. Solicita una devolución del IRPF, ¿vale? Por un importe de 2.650. 2.650, ¿vale? Vale, luego, el 5 de diciembre, se supone que la administración, el 5 de diciembre procede a la devolución. Le reconoce la devolución y se hace su devolución el 5 de diciembre. Eso es la administración, ¿vale? Luego, por otro lado, en el año XXX-1, no te dice la fecha exacta, se supone que en el año XXX-1, el siguiente año, entonces, el año XXX, en el XXX-1 se le hace un requerimiento. Se le hace un requerimiento, ¿vale? Para que aporte la escritura, y él aporta, se supone, ese requerimiento, pues aporta la escritura de un local. La escritura de un local, ¿vale? Se supone que la administración le hace una liquidación, una liquidación de 1.352. Bueno, si acordáis de esto, se supone que él, en renta, ¿vale? Se metió aquí, cuando él presentó su declaración, ¿vale? El 2.600, cuando él presentó su declaración aquí, el 6 de mayo, se supone que ahí se metió una devolución por vivienda. ¿Qué pasa aquí? Que un local comercial, una aporta la escritura de un local comercial, un local comercial, se supone que es para uso distinto de vivienda, la gente no vive en locales comerciales, en tiendas, ¿vale? Ni en polígono industriales, se supone, ¿vale? Entonces, se supone que son unos requisitos para ser una devolución por vivienda. Ya sabes que la devolución por vivienda ya desaparecieron, pero los que ya se compraron la vivienda previamente al año en el que desaparecieron, ¿vale? Pues evidentemente todavía se los puede aplicar. Y eso supone una disminución en renta, ¿vale? Como consumencia de haberse metido esa devolución, se supone que él paga, le devuelven 2.750. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Que la administración le hace un requerimiento, le aporta la escritura para demostrar esa devolución por vivienda y, sin embargo, la administración le dice que la mayoría de la china, que esa escritura del local no le sirve como devolución por vivienda. Por lo tanto, le va a liquidar 1.352. Quiere decir, que aparte de los 1.352, si le ha devuelto ya el 5 de diciembre, le supone que le ha devuelto ya los 2.650, tiene que devolver 2.750 por un lado, va a 1.352 por otro lado. Cada vez pues veremos cómo se hace eso, ¿vale? Vale, pues seguimos viendo más cosas. Luego dice aquí que el día 7 de abril tiene una sanción administrativa. Vale, el 7 de abril tiene por aquí una sanción administrativa, ¿vale? Sanción administrativa. No dice nada que sea sanción de la agencia tributaria. Y se le notifica la liquidación el 15 de abril. El 15 de abril entendemos que es del XX más 1. Se le notifica la liquidación de 1.352 euros. ¿Vale? Bueno, como no tiene dinero, pues se supone que solicita un fraccionamiento. ¿Vale? Pues de esta liquidación se supone que solicita solicita un fraccionamiento. O sea, para no pagarle los 1.352 solicita un fraccionamiento no tiene dinero por lo que sea. Y se supone que los plazos son el 5 de julio, el 5 de julio, el 5 de agosto, el 5 de septiembre y el 5 de octubre. ¿Vale? Son, para pagar en los 1.352, pues esto se lo va a pagar en cuatro plazos. El 5 de julio, el 5 de agosto, el 5 de septiembre y el 5 de agosto. El 5 de octubre, perdón. El 5 de septiembre y el 5 de octubre. Creo que era, ¿no? Ahí vamos a ver. Vamos a verlo por aquí. Sí, era el 5 de julio y lo restante el 5 de agosto, el 5 de septiembre y el 5 de octubre. De la que aquí más uno. ¿Vale? De la que aquí más uno. Bueno, pues esta es la información más precisa que aquí tenemos. ¿Vale? Bueno, vamos aquí y empezamos a contestar cosas. Vale, primera pregunta que tenemos por aquí. Dice, ¿tiene derecho don Juan Pérez al cobro de intereses de demora por haber cobrado la devolución del IRPF del 5 de diciembre? Bueno, ya sabéis que aquí lo que tenemos es una devolución. ¿Vale? Una devolución que se supone que se establece la normativa del tributo. ¿Vale? El IRPF, ¿vale? Normalmente, la devolución por la normativa del tributo en la ley general tributaria en el artículo 31 pues te manda, se supone que te manda a la ley de cada tributo. Si te va el IRPF pues se supone que las devoluciones son en seis meses. Quiere decir que tienes seis meses para devolverte. Si en seis meses no te ha devuelto pues se supone que te tiene que pagar de intereses de demora. ¿Qué ocurre aquí? Los seis meses se supone que se computan desde el 1 de julio que es el fin del plazo voluntario. que a partir del 1 de julio empieza a computarse los seis meses. Como él lo hace el 5 de diciembre pues evidentemente no han pasado por ahí los seis meses. Por lo tanto, no tiene derecho a recibir intereses de demora que es lo que te marca aquí el supuesto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a contestar esto. Ahora después leemos los artículos. ¿Vale? Vale, como siempre, valor añadido que yo siempre llamo aquí, hay que meter en legislación. ¿Vale? Estamos en el apartado. Le podemos meter obligaciones y deberes obligaciones y deberes de la administración tributaria. ¿Vale? ¿Dónde tenemos esto? Pues del artículo 30 al 33 de la ley general tributaria. ¿Vale? Luego, por otro lado, también podemos meterle el procedimiento de devolución. El procedimiento de devolución iniciado iniciado ¿Vale? mediante autoliquidación. ¿Vale? Solicitud autoliquidación solicitud y comunicación de datos. Solicitud y comunicación de datos. ¿Vale? ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues lo tenemos del artículo 124 al 127 de la ley general tributaria y en el reglamento pues lo tenemos del 122 al 125 del reglamento de gestión e inspección. ¿Vale? Y ya por nada, pues esto ya lo podemos ir contestando de la siguiente forma. Si nos vamos al artículo podemos motivarlo con el artículo 31 en nuestro caso. en nuestro caso según el artículo 31.2 de la ley general tributaria vamos a echarle un vistazo al 31.2 de lo que nos dice ¿Vale? Que te manda la ley de IRPF digamos. ¿Vale? El 31 pues tenemos lo siguiente ¿Vale? El 31 ¿Vale? Pues dice el 31.2 ¿Vale? Aquí te está hablando de devoluciones derivadas de la normativa del tributo son las devoluciones que establece cada norma en este caso cuando estamos con el IRPF pues establece el IRPF si estamos con el IVA pues se suman esta establecería el IVA que estamos con los impuestos de sociedades pues te lo establece la ley de impuestos de sociedades dice transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo te da la norma reguladora de cada tributo en este caso estamos hablando de la ley del IRPF y en todo caso si no está establecido el plazo son seis meses ¿Vale? Sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por caso imputable de la medición tributaria establecerá interés de demora regular en el artículo 26 acordaros que el interés de demora del interés legal de dinero incrementado en un 25% actualmente esto es un 3,75% sin necesidad de que el obligado lo solicite a estos efectos el interés de demora se devengará de la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución quiere decir una vez que acabe se paga interés de demora desde el fin de los seis meses hasta que la administración ordene el pago ¿Vale? Cuidado con esto porque hasta la administración ordene el pago no cuando te ingresa en cuenta corriente porque en un examen te puede decir se ordena el pago el día 15 de marzo se hace el ingreso el día 17 de marzo ¿Qué fecha se coge? No es la que cuando te ingresa el dinero en cuenta corriente sino es cuando la agencia tributaria al funcionario correspondiente a quien le corresponda le da la teclita para que te haga a ti para que te transfiera ese dinero a tu cuenta corriente ¿Vale? Dice por aquí a efecto del cálculo de interés a que se refiere al párrafo anterior no se computarán las dilaciones del procedimiento por casos ni imputados en la medida en tributaria ¿Vale? En el caso al que se acuerda la devolución de un procedimiento de inspección a efecto del cálculo de interés se computarán los días a que se refiere el artículo apartado 4 artículo 150 de esta ley ni los periodos de extensión a los que se refiere al apartado 5 ¿Vale? Bueno, estos son los plazos en los cuales se supone que no se vengan intereses de demora ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el artículo 31 ¿Vale? Que te manda la normativa del tributo pues si quieres poner aquí se supone que esto te manda a la ley del IRPF ¿Vale? Y luego por otro lado pues si queremos completar esto también podemos hacerlo con el 125.2 el artículo 125.2 de la ley general tributaria ¿Vale? Si nos vamos al 125 vale por 125 nos dice lo siguiente dice devoluciones derivadas de la presentación de autoliquidación en el apartado 2 pues nos dice el plazo establecido para efectuar las devoluciones comenzará a contarse de la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación en los supuestos de presentación fuera de plazo de autoliquidación de las que resulte una cantidad de devolver el plazo al que se refiere al artículo 31 de esta ley se empezará a contar a partir de la presentación de la autoliquidación de temporanea eso si está fuera de plazo como en este caso se supone que le ha presentado dentro del plazo ¿Vale? la venta al 6 de mayo por lo tanto se supone que estaría dentro del plazo ¿Vale? la presenta aquí el 6 de mayo se supone que está dentro del plazo que finaliza el día 30 y los 6 meses empiezan a computar a partir del día siguiente al fin del plazo a partir del 1 de julio como éste lo ha presentado el 5 de diciembre pues estaría dentro del plazo de los 6 meses por lo tanto no devenga intereses de demora ¿Vale? bueno pues ya se lo podemos indicar no devenga no devenga interés de demora ¿Vale? ya que la devolución se hace se hace el como hemos dicho antes el 5 de diciembre el 5 de diciembre ¿Vale? dentro del plazo de los 6 meses ¿Vale? dentro del plazo 6 meses que supone que empieza a computar a partir del 1 de julio por lo tanto ¿Vale? la pregunta te decía que si tiene derecho pues efectivamente no tiene derecho el cobro de los intereses ¿Vale? vale pues seguimos avanzando segunda pregunta nos vamos con la segunda pregunta dice por aquí ¿La solicitud de devolución de la IRPF presentada supone el inicio de algún tipo de procedimiento tributario? bueno pues ya sabéis todos ¿Vale? se supone que la habéis estudiado que cuando se solicita una devolución se inicia lo que se llama un procedimiento de devolución que lo tenemos del artículo 124 el 127 de la IRPF y en el reglamento lo tenemos del 122 al 125 del reglamento de gestión e inspección ¿Vale? por lo tanto por lo tanto para contestar la pregunta dice la solicitud de devolución de la IRPF presentada ¿supone el inicio de algún procedimiento tributario? sí sí ¿supone el inicio del procedimiento de devolución? regulado regulado en el artículo o en los artículos del 124 al 127 de la ley general tributaria y del 122 al 125 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? que donde se regula presentar una autoliquidación que se supone solicitar una devolución pues aplicarían estos artículos cuando se inicia el procedimiento de devolución que como digo los trabajos regulados del 124 al 127 de la ley de la ley de la tributaria y del 122 al 125 del reglamento de gestión e inspección bueno pues ya hemos hecho aquí hoy he puesto aquí el 3 esta sería la pregunta 2 ¿vale? seguimos avanzando el 3 dice la pregunta 3 ¿es correcta? ¿es correcta que la medición tributaria tras haber efectuado la devolución solicitada por el declarante inicia un procedimiento de comprobación de comprobación sobre la misma declaración ¿vale? bueno esto sí que es correcto ¿vale? se supone que puede iniciarse perfectamente ¿vale? un procedimiento de verificación de datos o un procedimiento de comprobación limitada ¿vale? por lo tanto sí que es correcto ¿vale? bueno ponemos por aquí ¿es correcto? ¿vale? sí es correcto ¿vale? ya que puede iniciarse puede iniciarse un procedimiento de verificación de datos que lo tenemos regulado del artículo 131 al 133 de la ley general tributaria ¿vale? y por otro lado en el 155 al 156 del reglamento de gestión e inspección y por otro lado también se puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada que lo tenemos regulado del artículo 136 al 140 de la ley general tributaria y en el reglamento y en el reglamento lo tenemos del 163 al 165 del reglamento de gestión e inspección por lo tanto sí que se puede iniciar un procedimiento ¿vale? por lo tanto sí que es correcto ¿vale? que a ti te devuelvan ¿vale? no quiere decir ¿vale? que a ti que no se puede iniciar posteriormente un procedimiento en este caso sí que se puede iniciar se puede iniciar una verificación de datos que lo tenemos regulado en el artículo 133 al 131 al 133 de la ley general tributaria o un procedimiento y en el reglamento 156 al 156 reglamento de gestión e inspección o se puede iniciar también un procedimiento de comprobación limitada que lo tenemos del 136 al 140 de la ley general tributaria y del 163 al 165 del reglamento de gestión e inspección ¿vale? sí vale por lo tanto sí que es correcto vale pues seguimos avanzando esta sería la pregunta 3 nos vamos con la pregunta número 4 dice la pregunta número 4 ¿qué tipo de procedimiento habrá utilizado la administración tributaria para comprobar la deducción por adquisición de vivienda declarada? ¿vale? bueno pues en este caso se supone que no existe una actividad económica ¿vale? no existe una actividad económica por lo tanto se podría entender ¿vale? que se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos aquí lo que se está verificando ¿vale? es aclarar o justificar algún dato en este caso que se está aclarando justificando es la deducción por vivienda porque se está requiriendo que el aporte digamos que demuestre que es la vivienda y es lo que hace aportar una escritura de una nave industrial ¿vale? por lo tanto vamos a contestar esto ¿qué tipo de procedimiento habrá utilizado la administración tributaria para comprobar la deducción por adquisición de vivienda declarada? ¿vale? pues se supone que lo que ha utilizado en este caso el punto 4 ¿vale? se supone que ha utilizado ha utilizado ¿vale? un procedimiento de verificación de datos ¿dónde tenemos esto regulado? pues del 131 al 133 de la ley general tributaria y por otro lado del 163 al 165 del reglamento de gestión e inspección ¿sí? vale y luego pues nada en el 131 ¿vale? si nos vemos en nuestro caso en nuestro caso según el 131 el apartado de pues tendríamos de la ley general tributaria pues tenemos lo siguiente vamos a echar un vistazo a lo que nos dice dice el 131 que nos habla del procedimiento de verificación de datos aquí lo que estamos verificando quiere decir él está aportando una deducción por vivienda y la administración le requiere que demuestre que demuestre que es su vivienda habitual ¿vale? y es lo que aporta una escritura por lo tanto el 131 de nos dice lo siguiente dice el 131 de cuando se requiere aquí estamos en el 131 procedimiento de verificación de datos en concreto el apartado de dice cuando se requiere la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o de liquidación presentada siempre que no se refiera al desarrollo y actividad económica esto es muy importante ¿vale? porque salen bastante en los exámenes ¿vale? si hubiera sido de una actividad económica evidentemente tenemos que olvidarnos por el 131.2 tenemos que olvidarnos de si hubiera sido un autónomo por ejemplo pues tenemos que olvidarnos del procedimiento de verificación de datos tenemos que irnos directamente a una comprobación limitada ¿vale? pero en este caso como lo que se requiere es justificar la deducción por vivienda que se ha emitido pues evidentemente se le está requiriendo para que aclare o justifique la deducción por vivienda y el otro lo que hace es aportar una escritura de un polígono industrial bueno pues sería el 131.2 pues nos lo dice se supone que si es correcto el procedimiento y luego también pues si queréis complementarlo se podría complementar con el 156.1 que tampoco hay en este caso si queréis complementar lo que es de la 155 con el 156 ¿vale? pues en el 156 también te dice lo cierto pero bueno con el 131.2 ya estaría contestada ¿vale? está bien ¿vale? si os vais aquí al 156 ¿vale? pues tendríamos lo siguiente dice 156 terminación del procedimiento y verificate de datos ¿vale? en el punto 1 dice cuando el procedimiento termine por la subsanación aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del requerimiento por parte del obligado tributario se hará costar la dirigente de la circunstancia y no será necesario dictar una resolución expresa bueno pero aquí en principio con el 131D se supone que está justificado o sea se le requiere para aclarar o justificar algún dato ¿vale? vale pues seguimos el siguiente bueno la siguiente pregunta la siguiente pregunta va al punto 5 ¿puede ser sancionado don Juan Pérez por haber aplicado improcedentemente una deducción una deducción en su declaración del IRPF ¿vale? pues sí que puede ser sancionado ¿vale? vale vamos a poner aquí lo siguiente el 5 ¿vale? le metemos en principio en este caso como ha solicitado una devolución se le aplicaría una devolución procedente se aplicaría el artículo 193 pero no obstante como consecuencia de esa de la regulación por parte de la administración tiene que devolver lo que la administración le ha devuelto más pagar una cantidad de dinero por lo tanto también se aplicaría el 191 ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora después lo veremos según el 191.5 si como consecuencia de la regularización tiene que devolver la cantidad que le han devuelto además es una cantidad de dinero pues no se le aplica el 193 sino que se le aplica el 191 pero bueno ahora después lo vemos ¿vale? vamos a encuadrar esto donde podemos donde está regulado todo esto primero un encuadramiento general pues sería clasificación declaración de infracciones y sanciones ¿vale? artículo 191 al 206 bis de la ley general tributaria y en el reglamento sancionador ¿vale? si queréis ponerlo así ¿vale? luego te está pidiendo aquí en principio si puede ser sancionado ¿vale? bueno si queréis vamos a ver vamos a calcular toda la sanción ¿vale? en principio aquí se le puede aplicar en este caso como consecuencia de la devolución improcedente se le aplica el 193 ¿vale? si le echamos un vistazo al 193 no se va a aplicar al 193 porque también se va a aplicar al 191 pero bueno vamos a echar un vistazo al 193 para ver por aquí lo que tenemos vale si nos vamos por aquí al 193 a ver si se carga esto un momentito ¿vale? vale si nos vamos aquí al 193 pues tenemos los siguientes vale el 193 nos habla de infracciones tributarias por obtener individualmente devoluciones él ha obtenido 2600 y pico improcedentes de una devolución por lo tanto se aplica el 193 pero es que además de eso además también se le aplica el artículo además ¿vale? también se le aplica el 191 que son los mil y pico que se ha dejado vale si nos vamos aquí a nuestro dibujo si acordáis el solicitó una devolución de 2650 por esa devolución procedente se le aplicaría al 193 pero es que además de eso con la liquidación que han hecho tiene que pagar la administración 1352 ¿vale? como consecuencia de la liquidación por lo tanto se aplicaría también el 191 por esos mil 350 pero ahora si nos vamos que ahora le vamos a echar un vistazo al 191.5 también se aplica el 191 ¿vale? según el 191.5 de la ley general de la ley general tributaria nos vamos a ir al 191.5 a ver lo que nos dice vale el 191 es cuando hay perjuicio económico para la administración quiere decir que se ha dejado de ingresar algo inflación tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debía resultar de una autoliquidación se ha dejado mil y pico sin ingresar por lo tanto a mí se le aplicaría el 191 vale ahora esto pues nos vamos al 191.5 vale el 191.5 vale nos dice lo siguiente dice el 191.5 cuando el obligado tributario hubiera obtenido indebidamente una devolución que son los 2650 que ha obtenido y como consecuencia de la regularización él aporta digamos le hace un requerimiento él ha aportado su escritura porque la administración lo que quiere es que demuestre que sea su vivienda habitual lo que ha hecho es ha aportado una escritura vale en la cual de una nave industrial en la cual él quiere que eso sea su vivienda habitual la administración le dice que la media de la china que eso no es su vivienda habitual no reúne los requisitos de una vivienda la gente no suele vivir no suele vivir en sus tiendas en la tienda en el comercio ni tampoco suele vivir en las naves de polígonos industriales se supone vale aunque la vida real es otra historia pero bueno vale si hubiera sido incluido o pagos a cuenta que hubiera sido incluido uy perdón que me he quedado río vale proceder a imposición de una sanción de la regulada en este artículo se entenderá que la cuantía no ingresada es el resultado de adicionar al importe de la devolución quiere decir la base de la sanción estaría formada por los dos mil y pico que en este caso el importe de la devolución y además de eso que tiene que devolver la cuantía total que hubiera debido ingresar en la autorización y que el prejuicio económico el prejuicio económico en este caso ya sabéis que el prejuicio económico sería un 100% vale en este supuesto no será sancionada la infracción a la que se refiere al artículo 193 consistente en este caso como le sale tiene que devolver la cantidad de dinero si hubiera sido menos devolución quiere decir a lo mejor era pedido dos mil y pico si hubiera sido de devolución solamente mil seiscientos pues sigue habiendo una devolución por lo tanto en este caso se aplicaría el 193 no el 191 pero como en este caso tiene que devolver la devolución más una cantidad más se aplicaría el 191 el 191 en este caso el punto 5 prima sobre el 193 vale vale pues seguimos explicando aquí cosas como he dicho antes del 191.5 vale al existir un ingreso al existir un ingreso como consecuencia de la devolución como consecuencia de la regularización consecuencia de la regularización pues se aplica se aplica el 191 y no el 193 si se ve esto vale pues seguimos viendo más cosas bueno la base de la sanción ya lo hemos visto antes la base de la sanción pues estaría formada por la devolución base de la sanción sería los dos mil seiscientos cincuenta esto sería la devolución que le ha hecho la administración más lo que tiene que pagar tiene que pagar mil trescientos cincuenta y dos este sería el ingreso en total serían tres mil tres mil dos euros vale vale la infracción en este caso vale no dice que haya medio fraudulento por lo tanto entendemos que la infracción en principio la infracción es grave vale es grave ya que la base de la sanción se supone que es mayor de tres mil euros y existe ocultación existe ocultación vale no vemos nada ni nos dice el anuncio de medio fraudulento sabemos que existe ocultación vale porque ha ocultado ahí el tema de la vida y todo eso luego en este caso la sanción tributaria la sanción tributaria pues sería del 50 al 100% bueno esto lo tenéis en el 191 vale si os vais por aquí más arriba pues te dice la infracción será grave cuando la base de sanción se supone de tres mil euros existe ocultación y aquí más abajo te dice que aquí estamos en el 191.3 la infracción será grave cuando la base de sanción se sube de tres mil euros y existe ocultación estamos en este caso vale y luego se os ve aquí más abajo dice la utilización la sanción por infracción grave consistirá en multa pecunaria y proporcionar el 50 al 100% y se graduará incrementándose el mínimo conforme a los criterios de comisión repetiva de infracciones tributarias y de perjuicio económico vale y de la hacienda pública con los incrementos puntuales previstos en cada caso para los para los párrafos previstos en el apartado A y B que es la comisión repetida del perjuicio económico del artículo 187.1 vale vale por lo tanto aquí bueno si queréis poner una infracción grave vale aquí estamos con el artículo 191.3 de la ley general tributaria vale sería del 50 al 100% vale entonces con respecto a la comisión repetida vale se aplica el artículo 187.1 apartado A y B comisión repetida vale con respecto a la comisión repetida no existen datos vale esto es importante ponerse en el examen vale no existe nada no da información en el problema ahora el perjuicio económico el perjuicio económico vale pues según te decía si acordáis el 191.5 decía de la ley general tributaria decía que el perjuicio económico era del 100% vale vale si os vais a los tramos que esto si lo tenéis que aprender tanto para tipo de como para práctica si os vais al 187 vale esto que aprender o para tipo de como para práctica vale en el apartado B lo tenéis vale aquí vale dice que el perjuicio económico te lo dice 121.5 es superior al 75 del 100% como es superior al 75% pues se incrementa en 25 puntos porcentuales te lo decía el artículo 191.5 te decía que el perjuicio económico era del 100% vale vale pues en este caso vale pues sería un 50% quiere decir que se incrementaría el perjuicio económico bueno lo hemos puesto aquí sería el del 100% como es mayor al 75% pues se incrementa en un 25% vale si vale pues ya con esto en principio lo tendríamos sería un 75% la sanción sería un 75% vale sobre la base de la sanción vale que son los 3000.002 vale no vamos a entrar a calcularlo porque tampoco te pide el supuesto que lo calcule solamente pues hacemos esta explicación y ya con esto damos por finalizado el apartado 5 no te dice que lo cuantifique vale si te dijera que lo cuantificara pues si tenemos que meter calcularlo luego meterle las reducciones del 188 el punto 1 el punto 3 según corresponda y calcular la sanción reducida digamos vale pues este también estaría listo el punto 5 vale nos vamos con el punto 6 dice el punto 6 ya que la declaración del IRPF del año 20 aquí X-1 ha sido objeto de una comprobación de la que ha resultado además una liquidación tributaria un estudiante de oposiciones de agentes tributarios supone como vosotros este estudiante de agentes tributarios amigo de don Juan le informa de que ya puede olvidarse para siempre de esta declaración porque no puede volver a ser comprobada nunca más vale es correcto esta información vale ya sabéis que aquí estamos se supone que ha hecho una liquidación un procedimiento de verificación de datos esto se puede comprobar después posteriormente con una comprobación limitada o incluso llegar a un procedimiento de inspección vale siempre que aparezcan nuevos datos nuevos hechos lo que no se puede volver a regularizar otra vez la misma situación salvo que se den nuevos hechos o nuevos datos vale por lo tanto la información se supone que es incorrecta vale lo ponemos por aquí es correcta esta información vale pues le decimos que no es correcta vamos a estar al punto 6 vale bueno si queréis lo vamos a encuadrar procedimiento de verificación de datos lo tenemos del artículo 131 al 133 de la ley general tributaria y por otro lado lo tenemos del 155 al 156 del reglamento de gestión e inspección vale es incorrecta es incorrecta vale por el artículo 133.2 de la ley general tributaria ya que la ley ya que ya que la verificación de datos no impide no impide una comprobación no impide una comprobación de todas formas vamos a ver lo que nos dice el artículo 133.2 como viene directamente en la ley vale si os vais al 133 vale pues tenemos lo siguiente dice el 133 terminación procedimiento y verificación de datos vale en el apartado te lo dice dice aquí abajo 133 terminación del procedimiento de verificación de datos en concreto en el apartado nos dice la verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma quiere decir que se puede volver a comprobar el objeto de la misma por lo tanto ojito con esto vale una comprobación una verificación de datos no impide una posterior comprobación 133.2 por lo tanto este opositor está equivocado vale como no se espabile las oposiciones no creo que las pase vale por lo tanto es incorrecta vale 133.2 vale pues seguimos avanzando hemos hecho el punto 6 nos seguimos ahora con el punto 7 de todas formas también bueno aquí estamos en un procedimiento de verificación de datos pero no obstante no solamente eso sino que también un procedimiento de comprobación limitada vale por el ciento esto no hay que ponerlo vale porque está un procedimiento de verificación de datos vale un procedimiento de comprobación limitada también si te va al 141.2 te dice que una vez que se ha dictado una resolución vale pues se puede volver otra vez a comprobar y volver otra vez a regularizar siempre que aparezcan nuevos datos nuevos hechos que también se vuelve otra vez a comentártelo en un procedimiento de inspección de comprobación investigación pues lo mismo vale pero aquí no nos vamos a meter con eso solamente se supone que el ejercicio hubiera enfocado lo que se está haciendo un procedimiento de verificación de datos por lo tanto con el 133.2 es suficiente vale vale pues seguimos avanzando siguiente el 7 dice el apartado 7 debe el órgano de recaudación conceder el fraccionamiento pese a que no aporta garantías bueno ya sabéis que aquí la garantía vale en principio si las deudas no son superiores a 30.000 euros en principio no tiene por qué aportar garantía por lo tanto sí que se lo pueden conceder sin ningún problema vale bueno vamos a meter aquí los artículos apartado 7 pues tenemos las garantías garantía de la deuda tributaria vale ¿dónde tenemos esto? pues del 77 al 82 de la ley general tributaria y en el reglamento lo tenemos del 64 al 67 del reglamento de gestión e inspección vale bueno si nos vamos al artículo 82.2 para echarle un vistazo te habla pues del tema de que bueno te manda una orden ¿vale? y en la orden se supone que te habla de 30.000 euros vale vamos a echarle un vistazo al 82 punto 2 de la ley general tributaria vale dice el 82 garantías para el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda tributaria bueno dice por aquí vale si os vais el punto 2 en concreto en el apartado A te dice lo siguiente estamos en el 82 dice podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de la garantía a las que se refiere el apartado anterior a los siguientes casos dice el apartado aquel en el que estamos nosotros cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a las que se fije la normativa tributaria esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento vale aquí te va a hablar de la orden ¿vale? de esta de aquí en la que se aplica aquí porque este es aplazamiento de tributos cuya tributos cedidos sería esta de aquí ¿vale? la orden esta orden si es conveniente que la aprendáis todas las órdenes no pero esta sí que es conveniente la orden de Hacienda Administración Pública 2178 barra 2015 de 9 de octubre por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar ganancias a la solicitud de aplazamiento fraccionamiento a 30.000 euros quiere decir si tú solicitas hasta 30.000 euros en principio tienes que aportar garantías 30.001 euros pues tienes que aportar garantías ¿vale? se ve esto o no se ve por lo tanto en este caso como la deuda son 3.000 y pico no está por encima de los bueno 3.000 y pico después había pero bueno se supone que no está por encima de los 30.000 euros por lo tanto si está por encima de los 30.000 euros no tiene por qué aportar garantías ¿vale? vale pues metemos aquí los artículos correspondientes hemos dicho que según el artículo el artículo 82.2 apartado A de la ley general tributaria al final te manda a la orden de Hacienda y Administración Pública 2178 barra 2000 2005 barra 2015 barra 2015 barra 2015 ¿vale? está exento está exento de aportar garantía ¿vale? hasta 30.000 euros o sea que hasta 30.000 euros no tiene que aportar ningún tipo de garantía ¿vale? vale bueno pues este también se supone que estaría listo ¿vale? seguimos avanzando nos vamos con el punto 8 vale dice por aquí el punto 8 uy medio por aquí vale el punto 8 vale en relación con el subtil de fraccionamiento obligatorio la presentación telemática bueno en principio vale se supone que una persona física las personas físicas en principio no tiene por qué presentarlo telemáticamente ¿vale? esto en el artículo 14 de la ley de procedimiento administrativo te dice que quien tiene la obligación de relacionarse telemáticamente con la administración tributaria se supone que son básicamente las sociedades ¿vale? entre otras cosas evidentemente una persona física en principio no tiene por qué no tiene por qué relacionarse por qué presentarlo mediante telemáticamente ¿vale? imagina una persona física que no tiene ni certificado electrónico ni nada ¿vale? y la han sancionado por el IRPF ¿vale? o esta persona mismo a lo mejor no tiene ni certificado electrónico ¿cómo se relaciona con la administración? ¿vale? tiene que buscarse para una asesuaría y le pagarle dinero se supone que también los principios constitucionales los principios tributarios te dicen que las deudas tributarias se supone que se tienen que resolver con el menor coste para el obligado tributario por lo tanto oye si tienes que buscar una persona física si tienes que buscar también una asesuaría que la va a cobrar 50 o 60 euros por hacer la gestión pues un coste para el obligado tributario no con una persona física bueno vamos a ver esto dice por aquí en relación a su título de ofrecimiento obligado a presentar la presentación telemática bueno para ser persona física si queréis poner aquí 7 el 8 estamos en el apartado 8 ¿vale? podemos ponerle aquí el pago ¿vale? que lo tenemos regulado del 60 al 65 de la ley general tributaria y del 33 al 54 del reglamento general de recaudación ¿vale? y aquí podemos ponerle no al ser una persona física ¿vale? según el artículo 14 también de la ley de procedimiento administrativo común ¿vale? que es la ley 39 barra 2015 ¿vale? en principio una persona física por lo tanto no tiene por qué relacionarse con la administración vía telemático por lo tanto no tiene por qué aportarlo no es obligatorio que lo tenga que presentar ¿vale? telemáticamente que es lo que te dice la pregunta vale pues el 8 también estaría listo vamos con el 9 indique qué órgano tiene la competencia para resolver una solicitud del fraccionamiento una solicitud de fraccionamiento bueno vamos a ver dónde tenemos esto bueno la norma te dice que es el órgano competente ¿vale? o sea la agencia tributaria vale esto hay que irse a la resolución pero bueno yo voy a decir la resolución ¿vale? tampoco voy a mostrar con muchos detalles pero bueno aquí la resolución el primero de tres cosas más importantes que estudiar es que estudiar la resolución ¿vale? órdenes por lo tanto tenemos aplazamiento y fraccionamiento ¿vale? ¿dónde tenemos esto regulado? pues lo tenemos del artículo 44 al 54 del reglamento general de recaudación ¿vale? en concreto en nuestro caso según el artículo 45.1 del reglamento general de recaudación vamos a ver lo que nos dice te manda los órganos competentes de la agencia tributaria va por aquí vale vamos al reglamento general de recaudación vale en concreto nos vamos al 45.1 vale dice el 45 dice competencia en materia de aplazamiento y fraccionamiento ¿vale? si nos vamos al punto 1 te dice 45.1 el reglamento de gestión y inspección dice competencia de aplazamiento la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la agencia de la agencia tributaria serán tramitadas y resueltas por estas quiere decir que son tramitadas por la agencia tributaria ¿vale? bueno si queréis ampliar el tema de este de recaudación también tenéis aquí la instrucción 1 barra 2016 de 18 de enero ¿vale? en la cual tenéis la directora del departamento de organización sobre la gestión de aplazamiento y fraccionamiento de pago si queréis echarle un vistazo pues también esa instrucción no está de mal que por lo menos que la leáis ¿vale? tampoco estudiarla hay que estudiar primero el reglamento general de recaudación antes que la instrucción ¿vale? pero bueno si queréis mirarla pues no está de mal que la miréis ¿vale? bueno por este caso ¿vale? según nos dice por aquí el 45.1 pues serían los trámites serán tramitados y resueltos tramitados y resueltos por la agencia o la agencia tributaria ¿vale? y luego si queréis ir a las competencias a las competencias sobre la resolución esto ya vale es para que lo que os suene ¿vale? no vais a estudiar la resolución las competencias sobre la resolución de aplazamiento y fraccionamiento de aplazamientos y fraccionamientos en el ámbito de la agencia tributaria en el ámbito de la agencia tributaria ¿vale? pues se recogen en la resolución del 22 de enero del 2013 ¿vale? vale aquí en principio bueno a modo de resumen os comento ¿vale? si si el importe excede si el importe excede de un millón de euros ¿vale? pues el euro competente se supone que son los titulares los titulares de las delegaciones especiales ¿vale? normalmente como hay 17 comunidades autónomas cada comunidad autónoma tiene una delegación especial pues se supone que el titular de esa delegación especial si el importe excede de un millón de euros pues es que tiene las competencias ¿vale? y si no excede si no excede de un millón de euros esto que os suene ¿vale? de un millón de euros porque le corresponden o bien a los delegados bien a los delegados o a los jefes de las administraciones ya sabéis que tenemos delegaciones y administraciones por lo tanto pues según donde tenga el domicilio social el obligado tributario pues le corresponderá una delegación o le corresponderá una administración ¿vale? bueno quedaros con esto como digo la resolución evidentemente tampoco tiene mucho sentido que profundicéis primero que estudiar otras cosas si te sobra tiempo o va sobrado pues evidentemente te metes con resolución instrucciones y demás ¿vale? vale pues seguimos viendo más cosas ese apartado 9 el apartado 10 dice el apartado 10 indique cuáles son las consecuencias las consecuencias en caso de incumplimiento de la primera de la primera fracción ¿vale? bueno vamos a ver esto vale pues recordar un poco que tenemos aquí nuestro dibujo vamos a irnos hacia atrás si os acordáis ¿vale? él solicita una plaza el fraccionamiento aquí tenemos los plazos los plazos son el 5 de junio creo que era el primero no julio esta es el 5 de julio el 5 de agosto el 5 de septiembre el 5 de octubre aquí te está preguntando que qué ocurre qué ocurre si él se supone que no hace el pago el 5 de julio ¿vale? bueno pues vamos a ver esto la norma lo que te dice es que en principio se supone que se inicia el procedimiento de apremio por lo tanto tiene que pagar dentro de ese plazo si no paga dentro del plazo el procedimiento de apremio se consideran el resto de los plazos se consideran vencidos se iniciaría el procedimiento ejecutivo contra toda la deuda ¿vale? y evidentemente tiene que pagar la deuda los intereses de demora etcétera etcétera si no pues embargo ¿vale? pero bueno vamos a ver esto según la ley vale estamos en el 10 vale estamos en el apartado 10 aquí tenemos aplazamiento dentro para encuadrar esto pues tenemos dentro del aplazamiento y el fraccionamiento ¿vale? que lo tenemos del artículo 44 al 54 del reglamento general de recaudación ¿vale? luego en concreto en nuestro caso en nuestro caso según el artículo 54 2 B del reglamento general de recaudación ¿vale? vale lo que nos dice más o menos es que se inicia el procedimiento de apremio se inicia el procedimiento de apremio sobre el plazo ese del 5 de julio procedimiento de apremio sobre el plazo del 5 de julio ¿vale? eso abriría el plazo se supone el procedimiento de apremio sobre el 5 de julio ¿vale? que abre el plazo abre el plazo del 62.5 de la ley general tributaria ¿qué pasa si no se paga dentro del plazo del 62.5? ¿vale? pues se consideran vencidas si no se paga si no se paga se consideran vencidas el resto de la deuda se considera vencido el resto de la deuda bueno vamos a la ley y ver lo que nos dice 54.2 vale si nos vamos al 54.2 del reglamento general de recaudación pues tendríamos lo siguiente vale 54 vale 54.2 B vale dice por aquí en los fraccionamientos arriba te dice recudicó la recaudación en caso de falta de pago de placentos de fraccionamientos si os veis el punto 2 te dice los fraccionamientos concedidos con dispensa total de la garantía con garantía o garantía constituida sobre el cómputo de las fracciones si llegado el vencimiento de una fracción no se efectúa el pago las consecuencias serán las siguientes ¿vale? en el apartado A te habla de deuda en periodo ejecutivo se supone que nosotros aquí se aplica el apartado B porque se solicitó en periodo voluntario si nos vamos aquí el dibujo vale en principio vale si nos vamos aquí al supuesto vale se supone que él se notifica la liquidación el 15 de abril vale el 15 de abril y se supone que lo está solicitando se supone que en esa fecha solide el funcionamiento quiere decir que la deuda se supone que estaría porque todavía el plazo de 22.2 está en periodo voluntario vale entendemos que en principio está en periodo voluntario por los datos que tenemos por lo tanto por lo tanto nos vamos aquí por la ley se supone que estamos en el 54.2b se supone que se ha solicitado en plazo voluntario dice si la fracción incumplida incluyese deuda en periodo voluntario quiere decir el 5 de julio en el momento de presentarse la solicitud se procederá respecto a dicha fracción incumplida a iniciar el procedimiento de premio es decir respecto al 5 de julio se inicia el procedimiento de premio se exigirá el importe de dicha fracción vale esto también se podría poner aquí vale yo no voy a copiar todo esto entero vosotros en casa pues lo hacéis lo copiáis vale se supone que se exigirá el importe de dicha fracción vale los intereses de demora de vengado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario vale hasta la fecha de vencimiento del plazo concedido quiere decir el periodo voluntario como estamos en el IRP de la XMN1 se supone que se iniciaría el 1 de julio del fin del plazo fue el 30 de junio del XX pues será el 1 de julio del XX hasta el 5 de julio del año que se concede del XX más 1 el año que se concede la garantía el plazo vale y el recargo del periodo ejecutivo se va a sumar a vos o sea el recargo que corresponda al periodo ejecutivo vale que sea un 5% en principio de no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme a los párrafos anterior se consideran vencidas al resto de las fases quiere decir la de agosto el 5 de agosto el 5 de septiembre y el 5 de octubre se consideran también vencidas pendientes debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas se exigirán los intereses de demora devengado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en el periodo voluntario hasta la fecha de vencimiento del pago de la fracción incumplida aquí lo mismo se devengan intereses de demora desde el 1 de julio hasta el 5 de julio del 1 de julio del año XX hasta el 5 de julio del año XX más uno que es cuando se incumple el aplazamiento vale bueno pues esto es lo que nos dice aquí el 54 2b si hubiera estado en periodo ejecutivo se aplicaría o sea si se solicita el aplazamiento de ofrecimiento con deuda en periodo ejecutivo se aplicaría el apartado A en este caso entendemos que se está aplicando el apartado B que sería la deuda en plazo voluntario porque entendemos que lo exige en periodo voluntario según se desprende del enunciado vale bueno pues ya lo tenemos contestado como digo se inicia el procedimiento de apremio se exige la deuda en el plazo de 72.5 si no va a pagar dentro del plazo de 75 pues las otras tres plazos se consideran incumplidos también por lo tanto se inicia el procedimiento de apremio el procedimiento de apremio vale y pues tiene que pagar los intereses de demora y la deuda que le corresponda vale bueno pues ya también estaría listo seguimos con el siguiente el 11 vale no con el supuesto 11 dice el 11 de la marzo de 11 es correcta dice por aquí es correcta es correcta que el órgano de recaudación facilite junto a la resolución del fraccionamiento las cartas de pago para que don Juan efectúe el ingreso de una entidad colaboradora vale ya sabéis que en este caso eso no es correcto las cartas de pago quiere decir como unas liquidaciones para que vaya al banco y él la pague según el artículo 46 vale esto se hace por domicilación bancaria quiere decir cuando él solicita el aplazamiento de un fraccionamiento tiene que aportar un número de cuenta para que la agencia tributaria le pase los cargos a ese número de cuenta por lo tanto las cartas de pago aquí no tienen sentido porque se supone que la administración no es la que le va la que le da eso para que vaya al banco a cobrarlo sino la administración cuando él lo solicita te lo establece la ley que después la vamos a leer tiene que aportar al obligado tributario una cuenta un número de cuenta entonces le van pasando los recibos o los plazos a ese número de cuenta vale por lo tanto no es correcto vale aquí para encuadrar esto lo podemos poner en el aplazamiento y fraccionamiento vale que lo tenemos en el artículo 44 al 54 del reglamento general de recaudación vale por lo tanto en nuestro caso no es correcto no es correcto ya que ahora os probablemos el artículo como digo el 46 el artículo 46 2 F vale se debe hacer o sea uno dice se debe hacer por transferencia bancaria bancaria quiere decir que tiene que aportar un número de cuenta vale bueno vamos a ver esto como he dicho el 46 2 F del reglamento general de recaudación vale 46 vale vamos a ir al 46 dice el 46 punto 2 apartado F aquí te habla de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento vale 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 en el apartado F te dice bueno aquí te dice la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos bueno aquí te dice los datos que tiene que y aquí te dice orden de domiciliación bancaria indicando el número de código de cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deberá efectuar cargo en cuenta cuando la administración competente va a resolver haya establecido esta forma de pago como obligatoria en estos supuestos quiere decir que se supone que hay que hacerlo mediante domiciliación bancaria vale por lo tanto en principio las cartas de pago se supone que no son correctas vale vale el 12 dice el 12 dice el 12 podría podría don Juan Pérez podría don Juan Pérez haber domiciliado el pago siendo los vencimientos los días 5 de los meses señalados vale pues sí sí que podría vale esto lo tenemos en el 52.1 vale de todas formas ponemos aquí aplazamiento y fraccionamiento vale los artículos 44 al 54 del reglamento general de recaudación vale por lo tanto sí por el artículo 52.1 del reglamento general de recaudación después lo miramos vale te habla que los vencimientos son el 5 o el 20 de cada mes de cada mes vale bueno 52.1 como digo del reglamento vale muchas veces del 52.1 a ver lo que nos dice vale si nos vamos por aquí al 52 pues tenemos lo siguiente dice por aquí 52.1 vale dice resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento dice las resoluciones que concedan aplazamiento o fraccionamiento de pago especificarán el número del código de cuenta de cliente en su caso y los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta conforme al artículo 46.2 los plazos de pago y demás condiciones del acuerdo la resolución podrá señalar los plazos y condiciones distintas de los solicitados en todo caso en todo caso es decir siempre el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 o 20 del mes 5 o el 20 de cada mes cuando el acuerdo incluya varias deudas se señalará de forma independiente los plazos de las cantidades que afectan a cada una de ellas vale por lo tanto sí que es correcto los 5 o el 20 de cada mes te lo dice el artículo 52 el artículo 52 en el segundo párrafo 52.1 vale en el último párrafo si se ve esto o no se ve vale bueno pues se supone que esto también estaría listo vale bueno pues ahora para complementar la clase siempre pues tenéis todos unos supuestos vale vale